Bésamelo Siempre golpeándote Como un malvado Y si supieras bien Qué generoso Fue que pagase así Tu gran amor Sol De mi vida Fui un fracasado Y en mi caída Busqué dejarte A un lado Porque Te quise Tanto, tanto Que al rogar Para salvarte Sólo supe Hacerme odiar Fue La Hacerme odiar Quen Trabajar Subtitulado Fue Fue Gracias.